¿Qué es lo que está pasando en Guerrero? Señor Presidente, de que seguiremos con todas las instituciones en la búsqueda de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, en su búsqueda que se ha venido realizando durante este mes en diversos lugares, dentro de Guerrero, en otros estados. Se han ido a los puntos que los propios padres de familias han determinado y, por supuesto, hablamos ya de más de 100 lugares que han sido determinados por ellos o por las instituciones de seguridad para lograr su localización. En segundo lugar, se le ha explicado que la Procuraduría General de la República, si el Procurador lo ha hecho, seguirá adelante con las investigaciones que él mismo ha procurado y están informando en los medios de comunicación. En tercer lugar, platicamos sobre las diversas movilizaciones de inconformidad, por supuesto, ante los hechos recientes, ante los sucesos que han lastimado a todos los mexicanos. Y que con el gobernador hemos venido hoy acordando y platicando para poder acercarse a estos grupos, para poderles decir que entendemos que puedan manifestarse, pero que no es agrediendo los derechos de otros como pueden resolver cualquier tipo de problemas. Por eso es que vamos a utilizar siempre la herramienta del acuerdo, del acuerdo, de la búsqueda de entendimiento, para que no se lastimen los derechos de otros aquí en Guerrero y de los que vienen a visitar el Estado de Guerrero. En cuarto lugar, platicamos con toda claridad lo que ha venido haciendo el Gobierno de la República, por instrucción del presidente Peña Nieto. Desde el inicio de esta administración, en apoyo al Estado de Guerrero, en el que uno de los estados, si no es que más elementos desde las diferentes instituciones del propio gabinete tiene en alguna entidad, es en Guerrero. Hay cerca de 10 mil elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal, de la Procuraduría, que están aquí en labores de seguridad.